La Cámara Oficial de los Sonidos Vamos a iniciar a las 10 de la noche ¿Vamos visto? 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 La música es el alma de todos los cuerpos Vamos a bailar una cumbia, amados señores El número de autista, la ronda, el número de las cumbias es ataque Enquanto a la pedagogía es el número de autista. La muda con la dirección, amados señores Empieza nuestro antiguo run ¿Vas veis enienda? Este es la mistress Cumbia de Reina Ajá Cabrosos 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 Cabrosa Andena Cabrosa Andena Vamos a decir Cañasocra Vamos a decir Cañasocra Y se lleva con el sentido de seguridad Cabrosa Andena Cabrosa Andena Cabrosa Andena Buena ganas, verdad, verdad, con mucho amor. Para los ríos de la rima, ¡A ver a vos y a vos! ¡A ver a vos! ¡A ver a vos! ¡Gracias por ver el video! 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 Agradecerle a Dios y al público, lamentablemente por cuestiones de tiempo, de fechas, pero un saludo a toda la gente de la Unión Americana a través de Alexander Mix Producciones. Bueno, pues ahí está, son clave de oro. La verdad que son muchos, muchos años que yo los recuerdo pegándole aquí en Ciudad Neza y en muchos lugares. A ver cuando lo vemos por allá, en las cámaras, allá en los Estados Unidos, www.produccionesalexander.com Bueno, pues un saludo a todos, que Dios me los bendiga, a todos los hermanos que están en la Unión Americana, que Dios los bendiga siempre y la Virgencita de Guadalupe los acompañe. Eso es, a través del sonido son clave de oro, www.produccionesalexander.com Que Dios los bendiga siempre. La página de internet más visitada en toda la Unión Americana, www.produccionesalexander.com ¡Gracias!